Crónicas 34 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35 Trés se dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levizas había además, escribas, notarios y porteros. Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 36 Crónicas 35 Crónicas 35 Crónicas 35